Bueno ya, siéntate, siéntate, siéntate que hoy vamos a hacer algo muy interesante Siri, necesito que estés, necesito que estés acá, acá, eso, juicioso Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón para los que todavía no están suscritos a esta familia Pues bueno, los invito porque cada vez somos más Hoy les doy la bienvenida desde mi cuarto, desde mi cama Siri, saluda, 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 saluda En verdad solo se está yendo por la maispira, por el maispira, perdón Bueno chicos y chicas, ustedes me han estado pidiendo este video hace muchísimo tiempo Y yo la verdad todavía como que no me sentía muy lista para hacerlo Como que no sabía cómo contárselos y por fin ya como que me decidí Y dije, bueno, ¿por qué no les voy a contar esta historia? Ya de pronto la conocen por mi libro, de pronto en alguna entrevista por ahí la han escuchado Pero hoy se las quiero contar frente a frente Por eso yo les recomiendo que se preparen unas palomitas Porque vamos a empezar un story time Vamos a volvernos a mi pasado Bueno chicos, desde que yo soy muy chiquita Siempre he sido una niña como que se sueña muchas cosas Desde chiquita he tenido como muchos deseos Siempre he tenido como metas muy grandes Pero yo decía, yo nunca voy a lograr eso Cada cosa que yo me proponía, yo decía, yo ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo así? Si yo no soy ni lo suficientemente bonita Ni lo suficientemente inteligente Ni lo suficientemente... Desde chiquita yo tuve el gran problema de no creer en mí Siempre me criticaba, siempre me trataba mal Siempre era yo la que me excluía del grupo Siempre pensaba que había algo malo conmigo ¿Y por qué? Porque creo que era una niña muy insegura Me faltaba mucho amor No en mi casa porque mi familia me amaba mucho Sino que me faltaba amor acá Amor propio Confianza en mí misma Me faltaba muchísimo Y por eso yo sufría demasiado Me di cuenta que no eran los demás que me hacían el daño Si no era yo misma la que me estaba haciendo daño Y bueno, yo me decía que yo era gorda Que yo era bruta Que tenía el pelo feo Que mi ropa era fea O sea, todo me lo criticaba Y eso ya se convirtió en un problema muy grande en mi vida Hasta que un día Cuando tenía por ahí unos 12, 13 años Laura, tú no puedes seguir viviendo así Tú no puedes seguir pensando de esta manera Porque lo único que estás haciendo es hacerte daño Y mi mamá todo el tiempo me preguntaba Mi amor, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre te veo sola? ¿Por qué no tienes tantos amigos? Y yo no sabía qué decirle a mi mamá Porque yo odiaba ver a mi mamá sola Aparte de que mi mamá vivió tres divorcios Imagínense problemas de la hija encima Entonces yo nunca le decía nada Yo siempre me quedaba callada Así que chicos y chicas Tomé la decisión de cambiar mi vida De creer en mí De amarme como era en ese momento Y tratar de mejorar muchos aspectos míos Entonces yo dije No voy a criticarme más No voy a seguir hablando mal de mí Me va a gustar lo que estoy haciendo Y voy a tratar de socializar un poquito más Entonces chicos, lo hice Mis primeras amigas fueron las vecinas Que vivían al lado mío Yo vivía en ese momento en Estados Unidos Yo cuando tenía como 10 años Mis papás se divorciaron Y mis primeras amigas fueron las vecinas al lado mío Entonces fue con ellas que yo empecé como a Sacar esa Laura que venía muy, muy, muy adentro Esa Laura divertida, payasa, carismática Feliz Como que no, no Hoy en día soy una persona que no siente Que no siente tanta angustia Tanta inseguridad Y lo fui sacando poco a poco Y así Y lo fui sacando poco a poco Entonces en esa época me encantaba bailar Me encantaba cantar Me encantaba actuar Hacía entrevistas O sea, la Laura creativa Payasa Segura de sí misma Como que estaba saliendo de un cascarón Poquito a poco Y ya no sentía tanto miedo como antes Pero eso sí les voy a contar Que me hicieron demasiado bullying Me hicieron demasiado maltrato en el colegio Y por eso creo que yo también Tenía esos sentimientos Tenía tantos sentimientos guardados Me decían lechona, yegua, otra, tirasa Casi siempre porque era muy alta Y era gordita Aquí les muestro los videos Donde compruebo todo Yo jamás en mi vida he mostrado videos míos de chiquita Pero me parece chévere poderlo compartir con todos ustedes Porque se lo merecen Porque han estado conmigo Y porque han querido saber mi historia Entonces chicos Yo sufrí demasiado en el colegio Pero yo simplemente debí haber Yo simplemente debí haberme tapado los oídos Y no haber escuchado a los demás Que me estaban haciendo daño Y ser la persona que siempre había querido ser Que era la persona que yo sacaba Con mis vecinas La alegre La chévere La payasa La alegre Laura Y fui lográndolo poquito a poco Esta historia puede que le suene un poco cliché Que ya la hayan oído de otras personas Pero lo importante aquí Es levantarse Seguir adelante Confiar en ti misma Y amarte a ti misma Es lo que he aprendido durante Todos estos años de mi vida Y sé que hoy en día Pasa mucho En colegios En universidades En las redes sociales Que hoy en día Hay tanto cyberbullying Que no debería pasar Lo que les quiero decir con esto chicos Es que a veces las crisis Lo que te ayudan Es a volverte más fuerte A cubrirte como con una cascarita Con un caparazón Te ayudan a conocerte Te ayudan A muchas cosas Que de pronto tú no lo ves en ese momento Incluso quiero contarles Que en mi caso los bullies Los que me maltrataban a mí Siento yo que eran los más inseguros Y los que recibían menos amor en la casa Por eso lo trataban a uno tan mal Y creo que eso pasa también mucho hoy en día Tan pronto decidí Que quería amarme a mí misma Y cambiar todo lo que estaba viviendo Empecé a tener mejores hábitos alimenticios Empecé a cuidarme mucho más Empecé a socializar también con los demás Ya no me quedaba metida en el salón de clases Cuando era el recreo Ya tenía mi grupo de amigas Entonces de un día a otro Yo empecé a ser la más sociable del mundo Entonces todo el mundo se preguntaba ¿Y esta vieja de dónde salió? ¿Esta niña Laura quién es? ¿Por qué está hablando hasta ahora? Y entonces empecé a adelgazar Mi pelo se puso más bonito Como estaba ya un poquito más habladorcita Entonces todo el mundo decía Oye esta vieja es como querida Esta vieja es como chévere Entonces empecé a tener mi grupo de amigos Empecé a tener mi parche Entonces era Lola pa' aquí Lola pa' allá Lola quiere sentarte conmigo en ciencias Lola te quiere sentar conmigo en inglés Incluso yo ayudaba a muchos de mis amigos en clases Porque yo era una ñoña Yo era súper súper ordenada Entonces tenía todos los cuadernos ordenadísimos Con el margen puesto Entonces todos después querían estar conmigo Porque aparte de ser querida Era buena onda Era muy aplicada Me iba bien en el colegio Me iba bien en las materias Entonces chicos así Pude poquito a poco como quitarme esos miedos Esas inseguridades Y ese temor de lograr ser esa persona que yo sabía que soy Desde muy adentro Y poquito a poco abrí ese caparazón Y empecé a ser Lola Laura La Laura que soy hoy Y ya cuando ya estaba grande Por ahí a los 15, 16, 17 años Yo le conté a mis amigas Que yo quería ser modelo Y quería ser presentadora de televisión Y muchas me decían como ¿What? Y yo sí niñas Van a ver que yo voy a lograr ser modelo Y presentadora de televisión Y tú vas como Lauris ¿Por qué? Pero ¿Por qué no mejor estudias administración? Derecho ¿Por qué no estudias ingeniería industrial? Incluso mi papá también me dijo Estudia otra cosa Que te vas a poner a estudiar comunicación social Y yo Oigan pero es que yo quiero Y yo sé que yo voy a llegar muy lejos Yo lo sé Yo lo tengo aquí Es que yo creo Yo creo en mí O sea Tenía tantos sentimientos de fe Que yo dije Yo lo voy a lograr Lo voy a lograr Oigan Y poquito a poco La vida se ha ido encargando De llevarme poquito a poco Poquito a poco A las situaciones Que siempre he querido vivir Oigan Fue tan rápido todo Porque yo siempre he dicho Que a mí el tiempo Se me ha pasado demasiado rápido Fue como en un abrir y cerrar de ojos Que yo era chiquita Y hoy me despierto Y soy lo que siempre quise ser No lo puedo creer De verdad que le doy tantas gracias a Dios Por tantas bendiciones Por tantos obstáculos que me puso Para yo poder derribarlos Yo soy católica Para que sepan Yo creo en Dios Creo en sus milagros Y creo en que todo lo que tú te propones Y todo lo que deseas Con muchas fuerzas en tu corazón En tu mente Y en tu cabeza Lo puedes lograr Por eso chicos Quiero que ustedes también Todos ustedes que me siguen en mi canal Que son parte de mi familia Quiero que todos ustedes Sueñen muy alto Porque nada acá es imposible Creo que todos los youtubers Que ustedes admiran Son el caso perfecto De decir que todo Que todo se puede hacer realidad Todo se puede hacer realidad Si ustedes solo creen en ustedes Si ustedes se quieren Se aman Se respetan Y respetan a los demás ¿No? Es muy importante Siempre respetar al prójimo No está bien tratar Ni por debajear a los demás Te recomiendo Que no seas malo con los demás Te lo suplico No lo seas Y vas a ver Que Dios y la vida Se van a encargar De darte todo lo que siempre has soñado No sé si ustedes Ya tienen mi libro Mi libro se llama La magia está dentro de ti Dentro de este libro Cuento toda esta historia Un poquito más detallada Quiero invitarlos A que se metan A mi página web www.lauratom.com.co Ahí lo pueden pedir Que lleguen a sus casas Aquí está un poquito más detallado Porque si me pongo a darles Tantos tantos detalles De esta historia Pues se me van a aburrir Y esa no es la idea Pero sí me parecía importante Abrirles mi corazón Y decirles que crean En ustedes mismos Que todo puede ser posible Y qué tristeza Que hoy haya Tanta violencia En los colegios En las universidades Qué tal lo que pasó Hace poquito En un colegio En la Florida Y lo que sigue pasando En Estados Unidos Y acá en Colombia Que los niños Se están suicidando Porque están deprimidos Porque se sienten Irrespetados Se sienten Rechazados Eso no puede seguir pasando Entonces chicos Por favor Tomen conciencia En todo lo que está pasando También tomen Mi historia Como algo Que los pueda Hacer sentir Identificados Que tomen ejemplo Chicos Y sueñen muy alto Y sean felices Amense Crean en ustedes Y sigan sus sueños siempre Por último Cierro contándoles Que hoy en día Yo ya hice las paces Con toda la gente Que me hizo la vida imposible Cuando era chiquita Hoy en día Los saludo Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Me río Cada vez que los veo Y nos acordamos De todas las bobadas Del colegio Y eso es bueno Y eso es bueno también Como ya Sanar el alma Sanar tu espíritu De todas Esas espinas Que tenía Y todas esas cosas malas Que te había hecho El pasado Y ya Que bueno que se los conté Espero que Que les sirva De algo Y que también Puedan conocerme Un poquito más Como les volví a decir La magia está dentro De cada uno de ustedes Y hoy en día En verdad Solo depende De ustedes De cada uno de ustedes De vivir la vida Que siempre han querido Y bueno Cirilo está acá Como roncando Como medio aburrido Esta historia Se las debía Hace muchísimo tiempo Gracias por oírme No mentira Los quiero muchísimo Y bueno chicos Me despido Desde un lugar Muy 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 lejano Siguiendo Mis instintos Luchando por mis sueños Y bueno Si yo lo logré Tú también lo puedes hacer Créanme Que todo está Dentro de ustedes Esa fuerza interior Es lo que los va a llevar Muy muy lejos Porque la magia Está dentro de ti No lo olvides Oigan Y la familia Todos los días crece Estoy tan feliz En serio Los quiero mucho De verdad Y bueno Como ya les había dicho En un video anterior Tan pronto Lleguemos A los 200 mil Suscriptores Les tengo una sorpresa Muy 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 grande Así que bueno Quiero que después De este video Sigan soñando alto Y que me cuenten Aquí abajo Que quieren ser ustedes Que se han soñado Toda la vida Los amo Y los adoro Mua 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 Mua